El Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha, ubicado en Guadalajara, ha organizado una jornada de puertas abiertas este viernes con el objetivo de mostrar su trabajo al público y profesionales para sensibilizar sobre la importancia de tratar el daño cerebral sobrevenido de una forma multidisciplinar. Y es que cada paciente tiene sus propias características, como así lo destacó la directora técnica del centro, Dolores Retuerta. Por ejemplo, pacientes con discapacidad motora, o pacientes con déficit cognitivos, o pacientes con déficit en el lenguaje, o que necesitan rehabilitación de las actividades instrumentales. Y son pacientes que tienen que estar en una fase estable de su enfermedad, porque el grado de exigencia de la unidad es alto, el paciente tiene que ser colaborador. Los accidentes que producen el daño cerebral adquirido son varios, desde un accidente de tráfico hasta un ictus. Por desgracia, es imposible prever quién y cuándo va a tener un accidente, pero en cuanto a salud se refiere, sí se pueden tomar medidas de prevención. La prevalencia y la incidencia de ictus ha disminuido, porque la gente tiene más conciencia de lo que es la prevención, de cuidar los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, el hacer ejercicio y no fumar, son las cinco claves para evitar que con la edad tengamos un ictus. Pero el envejecimiento es en sí mismo una causa de accidentes cerebrovasculares. Una vez que los pacientes terminan su rehabilitación en el instituto, pasados unos meses, llega el turno para la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido. Llegan a la asociación y nosotros tenemos que continuar con esa labor porque el daño cerebral no finaliza cuando finaliza la rehabilitación. El daño cerebral es una discapacidad crónica, es algo que dura a lo largo de todo el tiempo. Entonces va a requerir casi los mismos profesionales que hay aquí, salvo la parte médica, lo va a seguir requiriendo para toda la vida y ahí es donde entramos nosotros. Este tipo de jornadas de puertas abiertas sirven para dar a conocer la importante labor de servicios profesionales, tanto del instituto como de la asociación, para que se sigan invirtiendo los fondos necesarios en ampliar este tipo de servicios, ya que hasta ahora se han atendido a 400 pacientes, pero en realidad se han recibido más de 700 solicitudes.